Matado a Robins, piso con control de Serra, que gran momento, pero no hay árbitro, vamos, tiro, esa, mira para el árbitro, ahí está el árbitro, uno, dos, y hay nuevos campeones en el árbitro, nuevos campeones en pareja. Ganadores y nuevos campeones en pareja de Robins, Seth Rollins, y Dean Ambrose. Robins con dos títulos al mismo tiempo, la última vez que lo hizo fue campeón mundial y campeón de los Estados Unidos, y hoy es campeón de pareja y campeón intercontinental, sigue creciendo en su carrera, y mucho más se motiva esta victoria, porque todo el mundo sabe a quién se la están brindando. Este es el significado de una hermandad inquebrantable, amigos, luchando por un hermano que está en buena batalla personal contra la leucemia, se apoderan de los campeonatos en pareja de Robins, Dean Ambrose y Seth Rollins dedicándole a la victoria de Roma Reyes. Ahora, me parece muy bonito lo que estamos diciendo, la emoción que todo el mundo está sintiendo, y todo por lo que hemos pasado en este programa tan difícil, pero no podemos quitarle la ayuda que tuvieron estos dos, cortesía de un monstruo desaforado. Ahora, y a propósito de eso, ¿qué paliza le deben estar dando en este momento el rumbo a Cartagena? Oye, no, que se te vuelva la lengua ese charrón, a lo mejor no lo que no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Y Dean Ambrose y la nada! ¡Y Ramos castiga a Robins! ¡Yo no entiendo nada! ¡Yo no entiendo nada! ¡Eso tiene que ser una broma! ¡Qué broma, chicos! ¡No puede ser verdad! Son los campeones en pareja, a ver, se odian. Ahora... ¿Cómo va a esperar para traicionarlo? ¡Cómo hoy esta noche! Bueno, debe ser, debe ser que tiene los sentimientos encontrados, y como a él le fallan algunas neuronas, hicieron en este momento explosión, y no sabe lo que está haciendo. ¡Qué demonios se acaba de pasar aquí! Es como que no quería hacerlo. Es como que no quería hacerlo, pero su instinto lo obligó a hacerlo. Nadie puede creerlo aquí. ¡Nadie! Ronald le está diciendo, no, no, está bien, yo te entiendo, tranquilo, yo te entiendo, está bien. ¡Y sigue el ataque! Ahora no es instinto. No, 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 ya esto es la culminación de mucha frustración por parte de Dean Ambrose. Pero, pero, ¿hasta este momento? ¿Esperó hasta este momento? ¡No, no! ¿Le dice, piensas que es un chiste? ¡Piensas que es un chiste! ¡Alegrita Dean Ambrose! ¡No es chiste! Pensaba, aparentemente creo que, Ronald había pensado que era una broma. ¡Di, lo otra vez! ¡No, están diciendo que diga algo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Nos vemos este domingo en Evolution Familia. La continuación, la ruta hacia Evolution, Roll to Evolution.